Hoy confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luna te alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, yo te soñé Ana Milé, Ana Milé, Ana Milé Música Hoy confieso que lloré cuando me desperté Que el dolor tenía todavía entre mis manos Que la luna te alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, yo te soñé Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, yo te soñé Música Te confieso vida que soñé Corazones de papel Que de día y de noche te besé Corazones de papel Que la luna toda te alcancé Corazones de papel Que la flor más linda yo te di Corazones de papel 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 Te confieso amor que yo lloré Corazones de papel Corazón, corazón, corazón de papel Corazones de papel Ay mi amor, como te quiero ¡U-ha! 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 Corazones de papel Corazones de papel Corazones de papel